¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan José Aguilar Ramírez. Juan José, ¿cuánto tiempo tiene haciendo lo que usted hace? ¿Y qué es lo que hace? Ahora sí que yo soy el artesano del sombrero colimote. Y en el tiempo que tengo, pues la verdad desde que yo era niño me acuerdo que yo andaba picándome los dedos en las máquinas en el taller de mi papá. Así que todo el tiempo que tengo de noción he estado en el mundo del sombrero colimote. ¿Cuántas generaciones tiene su familia con esto? ¿Usted qué generación es? La verdad a veces comento yo que soy la tercera generación, pero no quiero descartar a mi bisabuelo que venía de Sido Guzmán precisamente a vender los sombreros a Colima. Venían por todo el camino real a vender los sombreros aquí por la Madero. Así como las personas que se ponen a vender guayabas ahí, así se ponían hace ya algo de tiempo. Soy la, ahorita si pongo desde mi papá Maxi, mi abuelo, si pongo que puedo decir que soy la tercera generación de, con el sombrero colimote. ¿La tercera generación? La tercera generación. ¿A qué edad usted tiene su primer recuerdo de que andaba ayudándole a su abuelo? Era mi papá. ¿A su papá? A mi papá ya. Ya él nos daba obligaciones. Pues yo pienso que tenía como unos siete, seis, siete años. Yo ya andaba, teníamos, lo que nos ponía ya era a barrer el taller. A pelar los sombreros. ¿Qué es pelar los sombreros? Cuando se hacía el sombrero de hilo, que era de hecho de cartón con manta, del sombrero clásico, entonces le quedaban hilos. Y había que quitarle los hilos, lo que le quedaba. Después de que lo quedaba riveteado para meterlo a la pegadura, que antes era una pegadura de cola. Entonces era este, el de que ya nos ponían. Y mi papá era algo durito con nosotros porque decía, si no trabajas, no comes. Teníamos que verlo ya como una obligación. El de decir, me puso a pelar sombreros, me puso a barrer el taller y voy a traer los mandados. O sea, yo recuerdo de esa edad que ya me mandaba al centro, a Casa García. Iba a la gasolina y todo, porque era para disolver pinturas y todo. Pero ya me daba a mí trabajo en esa manera que tenía que hacer algo ya. No como ahora que se van a tomar los niños. Ahora es de que si quieren hacer las cosas, no. Antes, la verdad, yo me acuerdo, yo nací por Centenario en Colima. Y cuando nos cambiamos de por Centenario yo tenía ocho años. Pero ya me acuerdo yo que sí me mandaba yo, chico, a Casa García al centro. Y de Centenario al centro había una distancia. Y me decía nada más, te vas a la Nueva Nevada o vas con la Lupe García y te trae las bolas de hilo y remaches. Entonces yo ya sabía, yo caminaba, conocí el Colima de ayer caminando así. Pero desde chico ya mi papá ya nos ponía obligaciones. A que desde entonces me empapé de convivir con los trabajadores, con los que estaban allí. Y me acuerdo, si cierro los ojos, me acuerdo dónde estaba la mesa en la que se recortaba, en la que se pintaba, dónde estaba la prensa, dónde estaban las máquinas, quiénes eran los que estaban allí. Y de que yo anduve en el taller, me picaba los dedos con las máquinas jugando. De que agarraba una máquina y tan, 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 con un cartón y paz, ahora dije, pero por vago. Pero empezaba a meterme yo ahí. ¿A qué edad hizo su primer sombrero? ¿Recuerda? Nunca hemos hecho un sombrero, de decir así, uno y terminado. Porque todos los sombreros llevan un proceso. Por ejemplo, el de cortar los materiales, el de costura, ya de darle los acabados, o sea, tiene su proceso. Entonces, pues a uno, a mí me ponían a engomarlo. Nunca terminé un sombrero completo, hasta que ya se hizo trabajo para mí. Yo ya le entregaba a mi papá 100 sombreros a la semana. Sombreros finos, terminados. ¿A qué edad fue eso? Ya, yo ya tenía como unos, como 17 años. Ya era una responsabilidad ya el de hacer un sombrero completo, de los sombreros finos. Era mi trabajo. ¿Cuál es el sombrero fino? Ese no lo tengo ahorita a la mano. Ese sombrero, porque la verdad, lo tengo precisamente secándolo ahorita. Pero era el sombrero entre los clásicos. Cuando, al principio, mi papá Maxi, cuando se vieron desde luego Guzmán, era, ha dado cuenta que era como este tipo, pero es doble. Ya terminado no lo tengo, pero ese es el tipo de material con lo que se hace ese sombrero fino. Pero ya terminado queda, ya como el sombrero, el colimote clásico. Ahorita voy a explicar sobre este tipo de materiales, porque el estilo no cambia. Son variantes de material, el tipo de material que se utiliza. Pero ya este, era mi trabajo. Cuando se hacía el sombrero de malilla, malilla le llamamos porque decimos que son siete, y la trenza era de siete hebras. Entonces, había uno que le maquilaba el sombrero de malilla, y a nosotros nos ponía, desde chicos, nos levantaba a las cinco o seis de la mañana, y decía, levántense, porque si no nos apuramos nos vamos a ir a vivir debajo de un puente, y que levántense para que vean por dónde está el sol. O sea, ahí vamos temprano a coser las faldas de cartón para hacer el sombrero de hilo, que es el clásico sombrero de cartón con manta. Este sombrero, es un clásico. Entonces, se hacía una producción grande de este tipo de sombrero. Y ya era una responsabilidad para nosotros el de faldearlo, ellos hacían las pegazones en la máquina zigzag. Después me decían, ya estaba ribeteado y todo, y me decían, a engomarlo. Y ahora sí, ya me ponían a mí, antes de, vamos a decir, catorce, quince años, yo ya estaba allá dándole también acabados al sombrero. Entonces, este sombrero se pintaba con una pistola, la pintura de aceite. Y a mí me tocaba correr con los sombreros a la azotea o a las tejas y subir a secarlos. O sea, que ya era parte de que teníamos que, yo pues siempre estuve allí en lo del taller. El proceso que me está comentando del secado, ¿sigue siendo el mismo? Sí, por lo regular, sí. Ahora manda a su hijo a correr a la azotea. A la azotea, para extenderlos. Y así de que lo tenemos que, incluso, había momentos que, habíamos que urgían o se ocupaba que se secaran rápido y córrele con los panaderos. Y íbamos y a mí, como estaba bien enclenque y flaquillo y todo, me trepaba a los hornos para tapizar los hornos de sombreros. Y al día siguiente ya los recogemos como doraditas, bien secos. Y era una manera que buscaba mi papá para secar. Un proceso industrial. Ajá, ándale, para más rápido. Pero el proceso que se ha hecho, desde entonces, ahorita, más o menos es igual. Igual selladores y al sol. Al secado y después a plancharlo. A darle el acabado, la planchada para darle los acabados de pinturas o lo que sea. ¿Cuál es la fecha del año, me refiero en el mes, que es más complicado hacer ese proceso del secado? Tiempo de aguas. Porque nada más veo que a mí no me ayuda el tiempo de las lluvias. Porque así como viene una nube y trae agua, córrele a bajarlo. Y otra vez sí. Y cuando sale el sol, hasta en un día se me secan. Esos son los días más complicados para mí. Y yo pensé, dije, la gente no va a comprar sombrero en ese tiempo porque quieren acabarse el usado y ya que pasan las aguas se ponen un sombrero. No es cierto. De todas maneras, aunque llueva y todo, la gente me sigue comprando el sombrero. Le ponen un forro y se lo llevan. O en su defecto. Se acaba en el que tienen, el que tienen ya usado o lo que sea, y ya compran el nuevo para salir el domingo. Esa es la mecánica de cómo hasta ahorita la gente sigue comprándolo de esa manera el sombrero. ¿Cuál es la importancia del sombrero que usted está haciendo para la tradición en Colima? Por ejemplo, los festejos charrotaurinos de Villa de Álvarez y en sí todo el Estado. La importancia que tiene que los grupos folclóricos, para empezarle, son una línea que no hay presentación de una estampa de Colima. Son de Comala, Camino Real de Colima, La Iguana, X, todo lo que sea derivado de Colima, y tiene que llevar un sombrero. Hace días hubo un evento por allí que me emocioné, pero al mismo tiempo dice uno, bueno, me hago como el héroe desconocido. Yo estoy detrás y voy viendo que desde el Jardín Núñez al Jardín Libertad presentaron las estampas de Colima. Y todos los sombreros que llevaban ahí son míos, o sea, eran míos. Yo los hice. Interesante. Pero volteé y dije yo, bueno, pues, dije, soy el héroe desconocido. Pero allá se aplaudieron y todos y dije, ese sombrero yo los hice. Es un orgullo. Pues sí, pero no te toman en cuenta, ese es el detalle. Pero hay una frase muy importante afuera en el mundo que dicen que un verdadero líder es el que procura que no se le llame líder, que no se le dé el reconocimiento. Sí. Hace tiempecito pasó eso. Un amigo se paró frente al montón de cuadros de reconocimientos y dijo, de tantos reconocimientos que no sé por dónde empezar. Y yo le dije, mi estimado, muchas felicidades por ese reconocimiento. Le dije, yo no tengo ninguno. Y me contestó y me dijo, mi estimado amigo, los reconocimientos que tengo aquí no me sirven. Dice, el gran reconocimiento es cuando alguien, por ejemplo, te compra tu producto y dice que es una cosa muy, lo mejor. Ese es el gran reconocimiento. Por cosas dije, me dio una cachetada con guante blanco. Lo entendí. Y ahora veo que las personas, cuando yo les entrego un sombrero y que es del agrado de ellos, oigo la expresión de que se van contentos con lo que yo les hice. Y que dicen, no, este es un señor sombrero. Así es. ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Hasta qué fronteras ha traspasado su trabajo? Eh, fíjate que mucha gente se los está llevando para los Estados Unidos, que es un lugar donde, pues lógico, radican muchos mexicanos. Eh, incluso personas de otros estados, que están allá también en la Unión Americana, a los de Colima. Cuando se llevan o se llevan un sombrero, se los ven y se les quedan viendo, amigo, ¿de dónde es su sombrero? De mi tierra, amigo, de Colima. ¿Por qué? Dice, está muy bonito. O sea, quisieran ellos algo así. A veces los andan comprando. Porque ellos dicen, tú sabes dónde está el que los hace. Yo, ¿no? Y de que les encanta esto. Los he visto, me tocó por ahí ver hasta en el Mundial que traían un sombrero ahí y andaba uno con un sombrero colimote. Y diría, hermano, ¿dónde andan estos canales? Ahora en Rusia. Ajá. Incluso, una persona vino y me dijo, fue a hacer una travesía en España. Y dijo, quiero llevarme un sombrero para que sepan que soy de Colima. Y iba a hacer una travesía como de, creo que como 900 kilómetros, algo así. Pero se llevó ese sombrero. Dice, quiero que ven, que por el sombrero sepan que soy de Colima. Esa es una cosa bien curiosa. Porque donde quiera que ven a alguien con un sombrero, y le dicen, amigo, ¿de dónde es usted? ¿Es de Colima? Porque, oiga, por el sombrero. Es un representativo, un distintivo para la gente. Y por cosa, tengo la dicha de que aquí en Colima se hace el sombrero y ese lo hago yo. Genial. Vamos a hacer una pausa. Claro. Para ahora pasar a lo suyo. Digo, todo lo que me dijo es de usted. Pero a lo que usted quiere mostrarme. Todo lo que acomodó y el proceso. ¿Te parece? Digo, pausa, porque sigue grabándose, por decirlo así. Sí, claro. Ahora sí, usted toma la batuta del micrófono. Igual. Así platicando. Ajá. Quiero platicarte de, por ejemplo, esa fue la introducción. Mira, Marcelino, mira Colimote. Es mejor, Colimote. La página se llama Colimote TV. Entonces, mira Colimote, quiero platicarte de estos sombreros que tengo aquí y empezamos. Ahora usted es el que me va, digo, me ha estado ilustrando a mí y lo va a hacer con los que lo vean el video. Pero lo que quiero que me entienda es que usted va a tener la batuta del micrófono. Bueno, está bien. Y vamos a ver si podemos platicar tantito menos acá a mis compañeros. Ah. Yo creo que sí se alcance hoy poquito. Pero, ¿listo? Usted me dice. Claro que sí. Cuando quiera. Ajá. Este, Marcelino te llama. Sí. Mira, Marcelino, quiero mostrarte lo que es la historia del sombrero. Mostrarte lo que es desde el principio que era lo que se hacía. O cómo inició el sombrero en Colima. Mencionamos que mi abuelo fue el iniciador del sombrero. Por ahí un historiador lo entrevistó en su momento y platicó que el 14 de abril de 1925 mi papá Maxi inició haciendo el sombrero. Este, en su momento los hacía los sombreros a mano. No, no existían máquinas ni nada. Entonces, algo como esto, que el último de los sombreros de él me enseñó. Y me denomino artesano porque sé hacerlo, con una aguja y trenzas. Que era la hechura de hacer un sombrero a mano. ¿La trenza de dónde la saca? Esta trenza se hace... La materia prima. Sí, se espalma de aquí del cerro grande, que le llaman de agua dulce. Se cortan las cargas y se hace la trenza para hacer el sombrero. Antes, pues el sombrero se le denomina de cuatro pedradas. Y a veces la gente me dice, de tres pedradas. No, es el sombrero de cuatro pedradas. Ese sombrero inició siendo algo como esto. Aquí nada más llevo la copa. Pero se le daba la forma con una horma de madera. Se ponía en la horma y con una piedra se le daba la forma para que fuera agarrando la copa, la forma de lo que era el sombrero. Y con unas puntadas se le ponían en esta parte de aquí para que se mantuviera la forma de la copa. De allí que se hizo el nombre del sombrero de cuatro pedradas Colimote, porque se empezó a hacer un estilo. Ya entrando ya en 1940, mi papá Maxi fue de... Y tenía sus trabajadores. Tenía sus trabajadores que le hacían yo creo que un sombrero cada dos días. Era don Maximiliano Aguilar el sombrero. Hubo otros sombrereros. Pero al principio de lo que era mano era mi papá Maxi. Cuando ya empezaron las máquinas en 1940, pues ya se empezaron a hacer otros tipos de sombreros. Ahora sí que con máquinas eran las 31-17, aquellas máquinas negras de la Singer, que dicen por ahí de los guaracheros o tapiceros, que ahorita los utilizan. Entonces se deja de hacer el sombrero este, pero no dejaron de hacerlo. Porque había otras personas que no podían agarrar una máquina y pues ellos siguieron haciéndolo. Damacio Gómez, estaba Bonnie también, los que hacían. Otra persona de armería, se me escapa su nombre. Y ellos todavía siguieron haciéndolo. Pero los que empezaron con el sombrero que le ayudaban allí, se brincaron a las máquinas. La familia de los Jiménez, Nati, Manuel, Alfonso, que fueron parte de lo del taller. Entonces ya se iniciaron a hacer ya con hormas, con máquinas y se empezaron a hacer sombreros. Había el de malilla, el fino y el de hilo. Y el de malilla eran los principales sombreros y el fino. Trece estilos de sombrero. Y de aquí ya después de lo de a mano, se empezó a hacer este sombrero que es un clásico. Este sombrero. Que es un clásico, que la gente lo veía como un casco, un arma blanca o algo así, que con esto si golpeaban a alguien, pues sí se entiende el golpe porque es muy pesado. Pero la gente también igual lo utilizaba como un casco, como un escudo. Nos tumbaba el animal, el caballo y se defendían con el sombrero. Se peleaban en alguna parte y llegaban sombreros picados de que se defendían con él. Eran los estilos del sombrero de cuando empezó a utilizarse máquinas. Y ya esto fue ya algo ya acabado en ese tipo de sombrero. Y era la manera de usar la persona. Cuando me pongo el sombrero así, la gente se va hasta muchos años atrás. De que dicen, mira, el sombrero que usaba mi papá, el sombrero que utilizaba mi tío, se veía bien guapo. Era la manera de cómo utilizaban el sombrero. De ahí que se ha cambiado. Ahora sí que había una horma nada más. Y era una horma chiquita a quien le quedara. Pero a raíz de que la gente decía medidas para nosotros. Entonces, como ya eran hormas que se podían mandar hacer, empezaron a hacer medidas ya a la medida que decimos 56, 58 hasta 60. Me mostraba, perdón que lo interrumpa, al inicio. Ah, sí. Antes de pasar de ese, que es el mismo estilo. Sí, este sombrero. Pero me interesó mucho y lo interrumpí porque quiero que le diga a la gente la edad que tiene. Este sombrero, yo creo que tiene, pues vamos a decir que es como el de 1950. Esta era la copa, la original, la medida que nada más había. Había otras hormas que le llamábamos la chatita y una vaquerita, igual bajitas también. Pero a quien le quedara el sombrero así era. Y el sombrero, así era la falda y así como lo ven, era el sombrero de aquel tiempo. Estamos hablando que está por llegar a los 70. Sí, la verdad sí. Ya después de esto, como ha habido, se ha dejado de haber materiales, pues una máquina no tengo para hacer este tipo de trabajo, pues se han cambiado los estilos de sombrero. Ahora ya hemos buscado algo más fácil, entre comillas. Por ejemplo, como este sombrero es un clásico. Sigo. Sí, sí, claro. Que, por ejemplo, ahorita todos los grupos folclóricos o toda la gente que utilizan un sombrero, viene siendo como ese estilo. Ahora son nuevos materiales. O sea, de un tiempo para acá se han evolucionado en el sentido de que lo hago con unos materiales diferentes a lo que eran antes. No dejo de hacer que el sombrero fino... Ajá. Pero para que vean lo que es parte de la historia del sombrero. Lo estoy hablando desde los 40 para acá. Entonces, ya he cambiado este material, este es un poquito más finito. También igual a este sombrero también ha sido lo más nuevo ahora en ese tipo de material, pero no dejan de ser el estilo. Y ahora, últimamente, estoy haciendo un sombrero que es este, el sombrero que incluso es el reglamentario ahorita hasta para los charros de Colima. A este le llamo, a raíz de que no tengo la facilidad de hacer un sombrero de a mano como se hacía el sombrero de a mano antes, por el tiempo, sé hacerlo. Pero por el tiempo no. Y a este le llamamos imitación a mano. Es de trenza. Nada más que ahora yo he buscado la manera de que tenga un acabado y una terminación para que la gente desguste. Sí, para que lo traigan y lo porten. La identidad. Ahora sí que reglamentario, se dice por allí que es para los charros que pueden participar de Colima con un sombrero, pero que sea reglamentario falda de 12. Yo se los puedo vender sin adorno, para que la gente, ahora sí que va con un talabartero y ellos se los adornan, se los personalizan. Entonces es el trabajo que ha habido una evolución del sombrero desde ahora sí que desde 1925 hasta los 40, que ya se hizo un poco más industrializado, ya con maquinaria. Pero los estilos siguen siendo el mismo estilo Colimote con diferentes tipos de materiales. Pero así es parte de la historia de la evolución. Todo un arte. La evolución, pues, trato de hacer lo mejor que puedo con esto. No me he querido salir de lo que es el estilo, los colores, los colores de las gamuzas, que son lo clásico. Lo tradicional. Lo clásico, lo tradicional, porque donde quiera que ven estos sombreros no dicen, ese es el Colimote. Sí, sí, mira, es un gusto para mí el de hacer algo que todavía la gente lo aporta y que saben que es algo que tiene historia, que tiene tradición y que es parte de una cultura. Un orgullo. Claro que sí. Y la tradición, mencioné ahorita al final algo importante acerca de la tradición de que no ha dejado morirla. Y ya tiene, está enseñando, porque la gente lo está viendo mientras estábamos grabando esto. Claro. A sus sucesores que pudieran continuar. Entre comillas, a veces soy un poco celoso. Porque vengo arrastrando esta historia del sombrero que dentro de poquito cumplimos un siglo. Desde mi abuelo hasta donde vamos. Va mi hijo, está mi yerno también, que quieren seguir. Dije celoso en que ahora sí que dicen que son los sombreros de los Aguilar. Esa es la idea de que siga la familia. Exacto. Que les llame la atención y que sigan haciéndolo. ¿Sí? Yo espero durar todavía más tiempo para seguir haciendo esto que me encanta. Amo mi trabajo. Me encanta hacerlo. Yo la verdad estoy fascinado con ver la satisfacción de la gente. Y yo pues eso me emociona para seguir y saben que vienen conmigo y saben que cuentan con un trabajo que es una original. No me salgo de los acabados, no me salgo de todo lo que es el sombrero típico de la región de Colima. Qué gusto me da escuchar esto. Pues eso, para mí, es una satisfacción. Y pues a veces la gente me pregunta, ¿y cuándo te vas a quitar de hacer sombreros? A jubilar. A jubilarme. Nadie me va a jubilar. Mientras la gente nazca con cabeza, yo voy a seguir haciendo sombreros. No, eso es garantía. Sí, sí. Déjame pasarme aquí a esta máquina. Que esto es a veces la cereza que yo les digo a la gente, compadre. Ahora sí que me voy a poner los de Kike Gavilán. Aquí, ¿qué es lo que realiza? Aquí es donde maquilo la trenza para hacer los sombreros de imitación a mano. Ha habido personas que vienen y me dicen, oiga, me mandaron con usted que aquí hace usted la sombrera de imitación a mano. Sí, mire, aquí los llevo y los ven así flojitos, como los termino cuando los maquilo. Y luego me dicen, luego vengo, porque no vieron lo que esperaron ver, pero nunca vieron cómo los termino. Cómo se termina un sombrero. Entonces son detalles que a veces, ahorita estaba un amigo aquí y se quedó y se me quedó y se toca yo. Y le daba, ¿ves? Se ve bien fácil cómo lo haces. Sí, pues, digo, práctica. Ella, dijera mi mujer, dice, para hacer sombreros colimotes deben tener los callos que tiene mi marido. O sea, cuando le enseño los dedos, es parte del trabajo. La experiencia y la práctica. Sí, pues ya es parte de todo esto. Esta es una parte de cómo se maquila la trenza para hacer la campana de un sombrero. Le llamamos campana o la tela. ¿Sí? Aquí es donde me pongo yo a maquilar aquí esto. Es parte. Todos los sombreros llevan un proceso diferente. La mecánica es la misma, pero esto es ya lo más fuertecito para hacer un sombrero. El maquilar la trenza. El irá dándole la forma a la campana. Esto es lo que le llamamos el comienzo. Es una lógica. Estoy empezándolo. Y aquí ya nos volteamos a dar la copa. Aquí le estamos dando forma ya a lo que es la copa del sombrero. Para hacer el sombrero de imitación a mano. ¿Lespaldas de dos, compadre, por favor? ¿Dónde? ¿Lespaldas de dos, por favor? Sí. Alviendo, que ya estoy padeciendo con esto. Ah, sí. La copa del sombrero ya está formada. Ahora doblamos aquí para hacer lo que va a ser la falda. Awad para hacer lo que va a ser. ¡Gracias! Así estamos dando ya la forma a lo que va a ser el sombrero o la campana del sombrero Según la medida que lo quieran, si van a ser de 10, si van a ser de espalda de 12 Ya uno crece aquí la espalda ¿Me estás viendo la regla pausa? Que impresionante ver como va de la nada De una maneja de trenza Exactamente Lo que empieza uno a formar Ahora sí que aquí es donde entra lo que uno sabe hacer Claro, levante un poquito por favor el sombrero de acá Que se vea que no hay nada que le hace girar No, nada Es el truco, la experiencia que usted tiene que hacer girar Para irle dando la forma Por ejemplo, este está Ya es una campana que está de 12 Para hacer Pásenme el sombrero de imitación a la mano El natural El natural Ese Esta campana ya de aquí Este va a ser un sombrero como este Esta es la campana como se maquila para hacer este sombrero Genial Queda un sombrero Hermoso, interesante Excelente Y apasionante de verdad Claro que sí Hay muchas cosas que Cómo se recortan O sea, mucho trabajo que se puede mostrar de cómo se va haciendo Sería cuestión de pasar y ver para que veas cómo se recorta Adelante Lo que es La tabla ¿Me la traen, por favor? Y un sombrero burdo ¿Camino? Sí, yo lo sigo Esto Tráganme las tablas, por favor Allá, mi compadre En estas tablas las utilizamos Ahora sí que Que según las medidas De los sombreros que Que le pidan a uno Utilizamos Esto que es el recortador Ya con este Esta Pieza Se le da la medida Al sombrero Con esto Me voy a poner por este lado A ver Si gustas cambiarte Y aquí es Para darle ya la medida Según como se lo pidan a uno Le da uno la medida Al sombrero Se recorta de esta manera ¿Me traes otro, compadre? Porque con uno no van a tener Esto es fuerza Y tener La manera de De que no se mueva Que tenga Que quede uniforme El recorte Y listo Aquí se le empieza a dar la medida Y dar el sombrero Se recorta Y se le va dando Según la medida Que le ocupe Con esto Aquí es donde nosotros Lo recortamos La campana Que hice ahorita ¿Me pasas? Para que se vea Cómo se empieza A darle la forma Esta Esta es la prensa Ahora sí que Lo que comentábamos Que son las prensas Ormas De aluminio Que se calientan A base de gas Entonces Se abren Las ormas Esta Y se mete Ahorita va a ser Nada más Para que vean Cómo Tiende a ser A que ya le da uno Empieza uno A darle la forma Para que Se marquen Y ya después Sigue la Lo demás La elaboración Se mete ahí La orma Tiene que estar caliente Y esta es la presión No necesita mucha presión Para Para que se marque Una tela Que tenga temperatura La orma Y ya empieza uno Ahora sí que A darle la forma A cómo va a quedar Según la medida Y el estilo No es el mismo Pero la medida Es lo que puede variar Entonces ya que Con lo caliente Se marca Y ya empieza A agarrar Forma Lo que va a ser Ya un sombrero Un sombrero colimote Ajá En este caso Entonces ya Aquí es donde Se mencionó Pues de que Ya se utilizan Estas máquinas Para hacerlo Y aquí empieza Ya a hacer A tomar parte De lo que va a ser Ya un sombrero Genial Aquí los muchachos También igual Trabajando Y cortando Los materiales Que van a utilizar Para hacer Los sombreros Y somos un equipo Somos un equipo Y somos familia Y pues que esto no Que siga La generación Sí la generación Este Y para que no se pierda Esto Perfecto Vamos a donde Usted me diga No, no Pues de aquí Seguiría Lo que es Coser ahí Puede Cualquiera Estar ahí En la máquina Sí A ver Este Farid ¿Puedes Faldearme un sombrero? Ahora sí Y usted lo platica Sí, claro Acá hay cartón Y papel No, ahí lo trae ¿Son igual? Sí ¿Para arriba los dos? Uno y uno Ah, ok Ahí está el cartón A veces Este La gente Quiere ver un Traca, 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 traca O sea A veces no son No son las Las máquinas Es uno Sí, son las manos ¿Verdad? Porque así como Los trabajamos en serie Eh Trabajamos en sombrero Por ejemplo Ellos Pueden estar maquilando Los sombreros ¿Verdad? Pueden estar maquilándolos De un tipo De una medida De cierta medida Y ya Ya este Otros están haciendo Otras Sí, sí Un trabajo en equipo Pero la verdad Pues sí Es muy buena Lo que La producción que se hace Pero no es mucha Porque la verdad Pues qué quisiera Uno tener más manos Para esto Pero es que El sombrero colimote Es muy laborioso Lleva Mucho trabajo No es de nada más Marcar una Una Este La tela Como vieron El de Meterlo a la horma Y sales No Sino que Sigue el proceso El sombrero Espérame Es doble Son dos campanas Las que lleva Por eso El sombrero Tiene una consistencia Muy fuerte Que le utilizan El sombrero este Para el campo Para el trabajo Y saben que Que es un elemento Importantísimo Para ellos Ese proceso Que está haciendo Le llamamos Faldearlo ¿Y él es? Este Él es mi hijo Yo creo que Si le gusta Lo que estamos haciendo Va a seguir Haciendo sombrero Ojalá Y este Y que esto Pues la verdad Este Vuelvo a repetirlo Quiero que sea Una tradición De familia Para que ellos Sigan trabajando Y que sigan Que vean Que esto Es una cosa Somos parte De una historia La verdad Este Me orgullese Saber que Forma parte De una De la historia De Corina Que no hay estampa O que no hay Vestuario Colimote Si no lleva Un sombrero Y eso es Lo que uno hace Si Ahí está faldeándolo Ya después De que se faldea Se marca el sombrero Ya para darle La forma Ya como queda Marcado Y después pasa A lo que vimos Ahorita Lo que es El recortado El recortar El sombrero Ya para irle dando La medida Conforme le tiran A uno Pero este Esto ya es El proceso De este tipo De sombrero ¿Cuánto tarda Más o menos Si fuera así Continuo Desde un inicio Desde la elaboración De la campana En tener un sombrero Listo En tiempo Como en ese Que estaba haciendo Teniendo la horma Caliente Puedo decirte Que en unos Veinte minutos Enmarcarlo Faldearlo Volverlo a marcar Rivetearlo Y está terminado O sea Este En ese tipo De sombrero Como el que estaba haciendo Que vieron Que estaba maquinándolo Pues Es un sombrero Que no lleva selladores Es natural Entonces Este Ya aquí el sombrero Ya Esto es faldearlo Dar el grosor Que se necesita Para Para así Ya después Pasa a marcarse Y como quedó aquí Y ya se recorta La medida Este Me sacan un cuero Me desbaratan el rollo Para sacar un trazo De cuero Del amarillo Porfa Para que se vea Como corto la correa Esta es parte Del proceso En lo que En lo que cabe De la Maquilarlos Pues ya Al pasar los selladores Pues es Ya Meterlos a una tira Con sellador Y Pues dura un día De secado Un día Un día y medio Según como esté el clima Dura este Un día y medio Para secarse Entonces el sombrero Ya después Ya que Por ejemplo Como aquel que está A aquel lado Ya está Ya lo subimos A A secar Aquel sombrero Y ahora falta La replanchada Vuelve a entrar A la horma Y se la ha replanchado Donde tiene que quedar Lisito Y sacar toda la humedad Este Entonces es parte Ya eso ya son Los detalles Ya de terminarlos Y para eso Pues tengo que Cortar Cortar la piel Esta piel Me la Me la mandan De León Buenascuato Ajá Entonces Aquí están las puntas De este lado Compadre Entonces Tengo que cortar Estos pedazos Que es ¿Cómo le llaman Lo que lleva El adorno Son las correas Entonces yo Estos pieles Las corto En pedazos Para En las tiras Que son Las que le llamamos Las puntas Que son para 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 adornarlo Entonces aquí yo Me pongo en esta En esta tabla Me falta la piedra Me pongo en esta En este lugar Dímelo para allá ¿Está allá? No ha llegado No me da Y aquí es donde Se cortan Las puntas Para hacer las correas Me quitaron la chaira Y todo Gracias Entonces aquí A veces Hay lugares Donde hacen algún sombrero Por allí Que lo rayan Con una medida Los rayan Y aquí pues El dedo es la medida Ya el callo El callo que tiene uno Ya es la medida De cómo cortar Las correas Según el grosor Dice uno Esta correa Es para El barbiquejo Porque es el tirón Del 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 sombrero Lo más macizo Que debe de 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 haber Para que el sombrero Aguante El El barbiquejo Y ya si es una parte Más delgada Ya Utiliza Uno La parte Más delgada Tiene El cuero Varias Partes Y Ya esto Ya decimos Son para las puntas Pero es el mismo Mecánica De cortar La correa Que es lo que va a llevar El sombrero Por ejemplo Estas Se cortan De esta manera A las puntas Se le hace un corte Como un hexágono Y esto Ahora si que Es lo que va a llevar El sombrero Este es lo que ya Va a ser el adorno Del sombrero Entonces es parte Del proceso De cortar Como el que estaba De que lado Pero ya Aquí es como Me pongo a cortar Este La correa Para lo que va a ser El adorno De los sombreros Genial Bien interesante Esta es la manera De lo que es Mi trabajo Lo que vieron Es como Es parte De como Se elabora Un sombrero Para mi Es una gran satisfacción De que la gente Siga portando Un sombrero Y que sepan Que lo están portando Que lo porten Con mucho orgullo Porque es algo Algo tradicional Algo que tiene Una historia Y para mi La gran satisfacción Es de ver Que todavía La gente Les gusta Les gusta portar Un sombrero De esto Que yo hago Estoy haciendo El mejor esfuerzo Para seguir Con nuestra tradición Y que Pues no se pierdan Que no se pierdan Y que la gente Pues agradecerles A todos los que Se ponen un sombrero Y que sepan Con todo orgullo Que es un sombrero De Colima Yo me voy Con esa Imagen De todo lo que usted hace Pero Con la imagen Que usted me ilustró Porque nosotros Subimos Una parte De ese video De Jardín Núñez Al Jardín Libertad Si Todos con su sombrero Si claro Para mí Pues me sentía Hasta Pues entre el chino Y la piel De ver Que todos los que portaban Un sombrero Fue hecho por uno Aquí Cuando gusten Pueden venir A este taller A ver Cómo se elabora Y si gustan Un sombrero A las órdenes De todas las personas Para que puedan venir Y puedan tener Un sombrero Un recuerdo O parte De lo que se hace Aquí en Colima Y que lo puedan Guardar O incluso Un regalo Lo que sea Pero Que tengan la confianza Que el sombrero Colimote Es de Colima Le agradezco Mucho esta entrevista A las órdenes Y gracias Por venir A visitarnos Amigos Pues esto es Colimote TV Y esto es Una parte importante De nuestra tradición El sombrero Colimote Gracias Gracias Hasta luego